Me encanta amanecer al lado tuyo envuelto en tu piel ¿Está grabando? Ahí va, ya, ya. ¿Qué tal mi raza? Bienvenidos una vez más a este canal que es Mi Otro Yo porque vamos aquí en el camino, vamos en la carretera, vamos a Córdoba y quiero aprovechar acá a platicar con mi compañero Alan Mora que nos platique de todo un poco para que toda la raza que siempre está aquí en el canal de Mi Otro Yo conozca más de mi compañero Alan Mora. Venga. ¿Te parece Alan? Venga, ok. Va pues, vamos a hacerle varias preguntas y si me acuerdo de alguna si no ustedes me dicen de qué quieren saber después y lo volvemos a hacer. Alan, ¿cómo empezaste esto de la cantada? Empecé cuando tenía como unos tres o cuatro años yo creo ya ahí en la casa me ponía a cantar y me ponía a jugar. Al principio lo tomaba como un juego, era como un hobby el llegar y estar ahí en la casa. Mi papá Nano era músico, toda mi familia son músicos, mis tíos. Entonces, yo creo que de ahí me empezó como que el gusto por la música porque era normalmente que escuchaba en las fiestas y en la casa pues siempre había música, siempre había esa emoción por tener un micrófono por estar tocando un instrumento y bueno, yo creo que por ahí empezó por ahí yo creo que con los tres o cuatro años... Tengo una foto, te voy a mandar una foto para que pongas aquí, para que la pongan aquí en este video. Cuando tenía como unos cinco años, que andaba con un pañal y me ponía... ¿Todo miado y popeado? Sí, y tenía los calzones en la cabeza y un micrófono. ¿Sabes cuál era mi micrófono? Fuérate. Era un desodorante. ¿Pero sí te acuerdas si andabas miado y popeado o no? No, no me acuerdo. Yo creo que no, yo creo que me dejaban hablar así, cantando... Oye, es que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquillo, cuando hacía mucho calor, me quitaron los pañales y por ahí te voy a dar una foto con las caniquillas y corriendo por la casa, porque siempre he sido muy caluroso. ¿Por qué era muy cagón? Era muy cajetón, muy cajetón. De hecho, después les voy a platicar una anécdota que hice ya de un poquito más niño. Pero bueno, estamos con Alan. Alan, segunda pregunta. ¿Cómo llega Alan Mora al Código Fama? ¿Cómo llegó Código Fama? Fui a hacer un casting, al primer Código Fama no quedé. Es importante decir que fui al primer casting y no quedé. ¿Fuiste al primer Costel? ¿Estuviste con Costel también? Sí, también fui, pero ya después fue en el programa de Operación de Aliento cuando estuve ahí con la Grimita y Costel. Pero en Código Fama fui al primer casting y no me quedé. Al segundo volví a ir y no me quedé. ¿Y el tercero qué crees? ¡Te quedaste! ¡Bien! ¡Échale a mi mariachi! Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. ¡Bien! Pero ¿cómo se te ocurrió el Código Fama? ¿Tú le dijiste a tus papás? ¿Tus papás te dijeron a ti? Este, yo sé que tus papás siempre te apoyaron desde chiquillo, pero ellos son los que te decían ¿Vamos a que hagas casting al Código Fama o tú dijiste llévenme al Código Fama? Sí, yo creo que tenía ocho años. Hice mi primera comunión a los ocho años y ahí canté por primera vez. O sea, ya había cantado normalmente en las fiestas y eso, pero mucha gente no sabía que me gustaba cantar. Entonces, ahí en mi primera comunión fue la primera vez que canté con el grupo de mis tíos. Entonces ahí tenía como unos ocho o nueve años y fui al casting. Entonces, como era una oportunidad de un concurso, un reality infantil, pues yo le dije a mis papás, oye, quiero ir. Y mi mamá me decía, no, ¿para qué vas? Fulo recomendado, me te van a aceptar. Pero mi mamá me decía, no, si quieres ir, te vamos a apoyar para que vayas. Entonces, al principio, fui al primer casting, canté una canción que se llama Orellas. Y luego después, al segundo casting, canté Mi Gran Noche de Rafael. Y el tercero, creo que canté Mi Gran Noche, también canté Mi Gran Noche, pero no me acuerdo cuál es otra canción. Ah, el tercer casting, vi a Alejandro Avaroa, que también tuve la oportunidad de volverlo a saludar 13 años después en la final de la academia, que ahorita es uno de los más importantes ahí en Warner, y tuve la oportunidad de saludarlo. Y fíjate, qué chistoso, después de 13 años volví a saludarlo. Él me hizo el casting, Alejandro Avaroa, que me hizo el casting las tres veces, y la tercera vez me dijo, Alan, sabes que hoy es tu Gran Noche, porque canté Mi Gran Noche. Entonces, es una anécdota muy chida, muy padre, que puedo platicar. Bueno, y luego después de Código Fama, ¿qué sigues? ¿Fuiste a dar a la televisión? ¿Estuviste en programas? Después de Código Fama, yo tenía un contrato con Televisa, y después de ahí viví en México dos años, más o menos, y estaba grabando una novela infantil que se llamaba Rincón de Luz, pero se canceló. Un día quedó así en stand-by, porque se cancelaron las novelas infantiles, ya no hubo más novelas infantiles, y me regresé a Guadalajara, y ahí fue cuando estuve en el programa de Operación Talento con La Grimita y Costela. Y al despertar, que a mi vida sabrá algo que no conoce. Estuve ahí cuatro años en este programa en Televisa Guadalajara, donde la gente me ubicó nuevamente en Guadalajara. Allá hubo un programa local que después se hizo nacional, y tuve la oportunidad de ser un juez. Ahí yo era un juez. Ah, fuiste juez primero que yo. A los 12, a los 13 años, pero era un juez de niños que iban a bailar y que tenían también la incursión del talento musical, como canto, baile. Bueno, ¿y cómo decides no seguir en la televisión y seguir cantando? ¿O se fue dando solo con tu vida o qué pasó? Cuando yo me iba a regresar a México otra vez, porque Rosy Ocampo y la producción de Rosy me hablaron nuevamente para irme a México. Fue cuando me habló, hice un casting para... Bueno, yo estaba grabando un disco para retomar mi proyecto como solista. Y me invitaron a hacer un casting, una audición a la banda Cuicillos. En ese trance de irme a México y... ¿Cuántos años tenía ya? Tenía 17 años. ¿17 años entraste a Cuicillos? Entré con Cuicillos. Arturo Macías me invitó a ser parte de Cuicillos y ahí estuve un año con Cuicillos. Después de ahí, este... Por cuestiones del destino, me fui con otra banda que también era de Arturo, que se llamaba La Más Soñada, que era ahí una banda de Cuicillos, Jalisco también, que trabajábamos ahí en Agualulco, Exatlán, toda la zona... Desde Mario Ayala. De Jalisco. Ajá, toda la zona a la gente de Agualulco. Saludos. Y ahí estuve con La Más Soñada y después me fui a La Voz México. Qué excelente, qué padrísimo. Me fui a La Voz México y es una experiencia... Sabes que es una experiencia muy emocionante, de muchos nervios. Nunca en mi vida había tenido tantos nervios que cuando pisé el escenario de La Voz México. Es un momento donde te pasan muchas emociones en un minuto con 40 segundos. Pero la cuestión es no rendirse, seguir adelante y seguirte preparando y estar listo para cuando se presentan las oportunidades. Porque si no, es cuestión de todo. La preparación no es suerte, es cuestión de preparación y de estar listo para cuando lleguen las oportunidades. Bueno, y luego pasan los años, sigues tú buscando la música y llegas ahora acá a la Atracalosa de Monterrey. ¿Pero cuántos años pasaron desde que empezaste a cantar? Porque después la gente dice... No, es que bien fácil, lo vieron en algún lado y se metió. Porque la gente comúnmente no ve todo el esfuerzo que uno hace. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde que no empezaste a cantar a estar acá? Bueno, de... ¿Puedo retarme otra vez? Sí. Pasaron... Los 16, 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 16. Ya no... A los... Llegué a la Atracalosa de Monterrey. ¿Cuántos años? Llegué a la Atracalosa de Monterrey. Llegué a los 22. ¿Cuántos años? Sí, a los 22. Pasaron 6 años. 6 años. Para que vean toda la gente que sí tienes que esforzarse bastante. Alan, ¿qué le dirías a todos los niños que se quieren meter así a concursos como Código Fama? Porque puede ver Academia Kit. Claro, claro. Puede ver Labus Kit. Puede ver mucha cosa. ¿Qué les dirías? Vayan. Yo les diría que vayan. Que vayan a todas. Que la última puerta que ustedes puedan tocar, esa es la que se pueden abrir. Entonces, yo les recomendaría que no se rindan. Que si la gente les dice, no, no lo hagas, ustedes háganlo. Porque si es lo que te hace feliz, al final de cuentas, es una satisfacción propia. Yo creo que los sueños sí se cumplen a base de preparación, de esfuerzo, de tenacidad, de mucha perseverancia, de mucha disciplina. Y hay que echarle ganas. Si es lo que te gusta, tienes que hacerlo con todo el corazón y amarlo. La gente que ama lo que hace es muy bendecida. Entonces, yo les recomendaría que vayan. Oye, Alan, ¿cómo te sientes con tu club de fans? ¿Qué se siente tener su club de fans? Que te den cartulinas y rosas, que te manden besos, chones y de todo un poco. No, pues muy bonito. Se siente muy bonito que quieran tener una parte de ti. A veces ya quieren que les regales tu chamarra, o que les regales tu reloj, o tu camisa. Y se siente muy padre. Muchas gracias a todas las enamoradas de Alan Mora, a las consentidas de Alan Mora, a las chulas de Alan Mora, a todas las niñas que amablemente siempre están ahí al pendiente y que siempre mandan mensajes, que siempre están compartiendo todo lo que estamos publicando, que van a un concierto, a un baile, que piden permiso. Te mando muchos besos a todas las fans que siempre tienen esas atenciones bonitas con nosotros. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar acá con mi compañero Alan Mora, vámonos a hacer algunas preguntas, Alan, para que la gente te conozca más. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pozole. ¿El tipo de película favorita? ¿El tipo de película favorita? Me gustan las películas... Me gustan las películas animadas, o sea, como de Disney y así. Y me gustan las películas que son como de comedia. ¿Tu hobby? Mi hobby es jugar fútbol. ¿Qué más? ¿Tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol también. ¿Te gustan los videojuegos? Sí, me gustan los videojuegos, sí. ¿Qué tipo de videojuegos? Me gustan los videojuegos de deportes y como de carrera, así como de carro, así como de... Aparte también, cuando era niño, tenía mi primer consola de videojuegos fue el PlayStation 1. Era una caja así muy grande. Recuerdo que mi papá se lo ganó en una rifa de su trabajo y me lo regaló. Y creo que lo tengo ahí todavía guardado. Ok. ¿Arriba o abajo? ¿Quién? ¿Yo? ¿O ella? Pues es igual tú arriba o abajo. Abajo. ¿Tu mujer ideal? Mi mujer ideal es la mujer que te apoye, que te ame, que te comprenda y que también te inspire, te motive para que sigan comprendiendo los sueños ambos. Porque yo creo que una pareja es eso, es apoyo, es amor y creo que esa sería la mejor idea. ¿Posición favorita? Delantero porque me gusta meter muchos goles. ¿Fantasía? ¿Fantasía? Yo creo que... Ya lo pusimos a dudar. Es que tengo varias. ¿Se te han cumplido algunas fantasías o no? Todas siguen siendo fantasías. Todas siguen siendo fantasías. Una sería en la playa, otra sería en el carro, en el auto y otra sería... ¿Cuánto más? Yo creo que esas son las primeras. ¿Qué opinas de los tríos? Los tríos, los tríos, los tres haces, los panchos. Mi papá no tocaba en un trío hace muchos años allá en Monterrey. Yo participaba con el papá no porque tocaba en unos tríos allá con Juan Eri. Sí. Y es una bonita experiencia también en los tríos, en la música. Va. Y bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo te ha ido en el amor, mi estimado Alan? ¿Estás enamorado? ¿No estás enamorado? ¿Estás buscando pareja? Y en el amor soy un experto mentiroso que hace todo a su antojo. Aprovechando ahorita con eso que cantaste y me diste la idea de otra pregunta, Alan. Quiero que nos digas si alguna vez has escuchado una canción y digas, esa canción a mí me hubiera gustado grabarla. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué canción? A mí me hubiera gustado grabar la canción de... Hay una canción muy padre de Luis Fonsi que a mí me gusta mucho que se llama... No me doy por vencido. Que esa canción me hubiera gustado grabarla. La que dice... Y no, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que pasen los años. Algo así, ¿no? Bueno. Por ahí, búsquenla. Aquí me ponemos un pedacito. Bueno, ahí me cortan. Este... Otra cosa, mi estimado Alan. ¿Cuál es tu género de música favorita? Porque no quiere decir que aunque cantes de mandas sea tu género favorito. Mi género favorito es el... Mira, me gusta mucho la balada. Pop. El pop me gusta mucho. Me gusta mucho el mariachi. Y me gusta el regional porque con el mariachi regional crecí. Y con la música balada, pop, también crecí. Porque la música... Fíjate que yo a lo mejor mi alma o mi vida depende de la música de... Yo crecí con la música de Diego Verdaguer. Crecí con la música de Leodán. Crecí con la música de José José. Este... De Camilo Sesto. De Rafael. Entonces me gustan mucho las canciones de... De... De otros... De otros tiempos. De otras generaciones. Me gustan mucho. Y... Admiro mucho a Cristian Castro. Mucha gente que ya lo sabe. Es mi cantante favorito. Y... Me gusta mucho la tenacidad. Y... Y la perseverancia de Carlos Rivera también. Porque... Me siento como identificado con él. Porque también estuvo mucho tiempo... Este... Así como que... Pues... Buscando como que... Una oportunidad. Y picando piedra. Y me gusta mucho la... La carrera también que he tenido Carlos. ¿Cuál sería tu... Cita ideal? ¿Cómo sería? ¿La cena? ¿Una comida? ¿O en dónde? Mi cita ideal sería... Es que... Pudiera ser... Yo creo que... Una cena. Una cena romántica. Eh... Qué... Qué... Qué buena pregunta. Fíjate. Creo que me habían hecho esa pregunta. Es la primera vez que te... No. Pues es que tú sabes. Aquí Edwin Luna se fuma y ya sabes qué. Y se le ocurre. Es que aquí con la neblina... Sí. 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 Y si te ideal sería... Una cena... En... Donde pudiera ser. En un lugar... Donde pudieras ver así como... Las estrellas. Y la luna. Y toda la ciudad así de noche. A mí me gustan mucho las ciudades de noche. Siempre he dicho que las ciudades de noche... Como que inspiran... Este... Mucha... Como otra... Otra... Otra vibra. Siento que... Me gusta mucho ver las... Las estrellas. Las luces. Las casas. Muy... Mucha tranquilidad. A mí me gusta mucho la tranquilidad. Yo creo que... Todos los que nos dedicamos a la música... Sentimos esa... Esa paz. Yo creo que... Cuando llegamos a casa. Cuando estamos en un lugar... En nuestro lugar favorito. Porque nos sentimos a gusto. Nos sentimos como... Muy... Nosotros. Muy auténticos. La esposa de un amigo... Se llama Paz. Entonces cada vez que él llegaba a su casa... Sentía paz. Jajajaja. Bueno, esto fue... Una breve entrevista con mi compañero Alan Mora. Si quieren saber más cosas... Ahí después me publican... Y yo le vuelvo a suerte a entrevista. Venga. En alguna trajera de promoción o de trabajo. Sale. Saludos. Y un gusto poder estar en este canal... De mi otro yo... De Edwin Luna. Síganme en las redes sociales. En Facebook... Alan Mora con doble N. Alan... Con doble N Mora. Y en Instagram... Alan que va bajo otra calosa igual con doble N. Venga. Ánimo. Saludos.